Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Toya Sim, soy Hombrebala y os doy la bienvenida a esta review. En ella vamos a analizar al Capitán América de Bandai SH Figuarts, versión The Avengers Age of Ultron. Como sabéis, ya hemos hecho las reviews del Hulk y de Iron Man y ahora nos toca hacer la del Capitán América. De momento son las tres figuras que hay de esta línea de Bandai SH Figuarts en el mercado. Recientemente ha salido Thor a la venta, esa figura ya la tenemos en camino, haremos la review lo antes posible. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con el Capitán América. Aparto la figura al lado un momento para enseñaros la caja. Nada nuevo, como veis la caja sigue la línea de las cajas anteriores SH Figuarts, se caracteriza por la gran ventana a través de la que podemos ver el producto. El diseño es muy parecido a las cajas de Iron Man y de Thor. Logo del Capitán América, logo de Figuarts, logo de The Machination, Bandai, logo de Avengers, Marvel, imagen del Capitán América. En el lateral podemos ver el primer plano del Capitán América. En el otro lateral, partes, ventana y parte. Aquí abajo tenemos la imagen de la figura. Y aquí vemos, en la parte trasera, vemos un poco las características de esta figura. Como veis, a simple vista, pues la idea principal de esta figura es versatilidad. La verdad que tanto la figura como los accesorios nos permiten posarla de maneras muy diferentes. Y es, creo yo, el triunfo de esta figura. Es una figura muy divertida en ese punto. Y os voy a enseñar un poco cómo es el contenido y cómo es la figura. Como siempre, vemos la articulación de arriba a abajo. Tenemos que la cabeza se encuentra... Bueno, en la cabeza tenemos la doble articulación en el cuello. Cuello con cabeza, cuello con cuerpo, como siempre. Que nos permite un buen rango de movimiento, como veis. Aparte, el movimiento en lo que es la unión de la cabeza y el cuello no es tan amplio. Como veis, debido al modelado del casco de esta pieza, que cubre la junta. No pasa como Iron Man y Hulk, que tenemos el hueco abierto en la nuca. Pero, veis, que limita bastante el movimiento. Prefiero esto porque simplemente con que gire y el cuello se incline, ya tiene solucionado el tema del rango de movimiento. Más que lo que pasaba con Hulk y Iron Man. Aparte, en el hombro tenemos una articulación que nos proporciona bastante rango de movimiento. Como Iron Man, este hombro sale hacia afuera, pero no sale hacia afuera de la misma manera. Como veis, el punto sobre el que pivota la articulación está en el pecho. En Iron Man es una cápsula o una articulación que sale en horizontal. Esto está diseñado para poder posar al Capitán América tirando el escudo. Y la verdad que no hay otras figuras en las que ese movimiento se proporciona porque se come un poco la parte del pecho para meter la articulación, como pasa con Luke Haywalker. Pero aquí no pasa eso. Estéticamente está muy bien resuelto y proporciona el movimiento que necesitamos. Aparte de este desplazamiento hacia afuera, como veis, el hombro gira perfectamente. Podemos levantar y, como con Iron Man, la hombrera se desplaza hacia afuera para no impedir el movimiento. Aparte tenemos el bíceps, la articulación en el bíceps, doble articulación en el codo, un poquito más de 45 grados, como veis, y la articulación en la muñeca. Aparte, si vamos, tenemos articulación en el pecho, articulación en la cintura, que permite un buen rango de movimiento, lo que sí que pasa, por ejemplo, como con Hulk. Si giramos hacia el lado, veis, vemos un poco el hueco. Pero bueno, no es tampoco común con Hulk, con Hulk es mucho más exagerado. En la cadera tenemos la posibilidad de desplazar la pierna hacia abajo para poder darle un mayor rango de movimiento a la hora de alzar la pierna. Aparte de eso, podemos desplazarla hacia atrás muy poquito, porque el modelado de la parte del trasero no lo impide. Tenemos el giro, doble articulación en la rodilla, como veis, que nos permite un gran rango de movimiento. Y en el tobillo, pues, en el tobillo tenemos giro, inclinación, podemos estirar, podemos estirar hacia atrás y en el pie. Bueno, y como veis, tenemos aquí al Capitán América junto con todo su equipo. La verdad que el equipo es bastante, bastante extenso. Tenemos, por una vez en la vida, creo que hay una figura en la que no encuentro ninguna necesidad más, aparte de lo que nos ofrece Bandai. Por ejemplo, empezamos la cabeza. La cabeza, tenemos dos rostros, para que los veáis cerca. Cara neutra y cara de esfuerzo, con la boca abierta. Aparte de ello, tenemos tres tipos de ojos. Los que conozcáis o los que tengáis la figura de Indiana Jones, de Figma, conoceréis este sistema. Yo es la primera vez que lo veo en Figuarts. Es un sistema que la verdad no me convence. Prefiero el sistema que emplea ahora mismo Figma. Es el sistema en el cual podemos mover los ojos. Desplazando la parte frontal de la cara, tenemos la posibilidad de mover los ojos y direccionar hacia donde nosotros queramos. Pero bueno, de momento es lo que nos ofrece Figuarts. Espero que lo pulan en un futuro y nos ofrezcan algo diferente, algo un poquito mejor. Y como veis, aparte de esto, os voy a explicar cómo va el sistema. La cabeza se divide en tres piezas. La parte frontal, la parte trasera del casco y la parte de los ojos. Si queremos cambiar la expresión, pues simplemente tenemos que introducir el nuevo par de ojos en el hueco. Cubrir con la parte trasera. Y ya tenemos Capitán América mirando a otro lado. Aparte de la cabeza, pues os voy a enseñar las manos. Tenemos los dos pares de manos, como siempre, de puño cerrado. Aparte tenemos dos pares de manos que acompañan al lanzamiento del escudo. Esas son manos abiertas. Pero no son manos abiertas relajadas, como veis. Manos abiertas relajadas, como no. Tenemos dos manos en las cuales tenemos modeladas parte del escudo. La pieza en la que uniremos el escudo con la mano. Y estas son las piezas, esas son las manos con las que vamos a colocar el escudo en las manos del Capitán América. A ver si lo puedo enseñar un poquito. Como veis, la parte interior de la mano tiene una pequeña muesca que nos va a permitir utilizar esta pieza para colocar el escudo en la mano. Os voy a enseñar un poco cómo va el escudo y luego vamos a probar algunas poses. El escudo viene de esta manera. Como veis, muy bien modelado. El color está muy bien. El acabado también brillante. Recuerda mucho al escudo del Capitán América en la película. Por la parte trasera, si os fijáis, tenemos estas dos piezas que podemos desplazar hacia afuera y colocar cualquiera que queramos. Por ejemplo, voy a colocar esta. Por la parte de atrás. Esta pieza es la que nos permite colocar el escudo del Capitán América en la espalda. Para ello, tenemos que sacar esa pequeña, esa minúscula pieza de su sitio a ver si sale, salió y introducir el escudo. Como veis, queda perfecto. Este es un extra que eché mucho, bueno, hecho mucho de menos en el Capitán América de Figma. Hubiera estado muy bien que hubiera traído esta posibilidad. Aparte de esto, pues podemos, como no, colocar el escudo en la mano del Capitán América utilizando la mano modelada al respecto. Sacamos nuestra mano izquierda y colocamos la mano dentro. Pero, no quiere entrar. Más fácil hacerlo al revés. Aparte tenemos la otra pieza que iría colocada aquí para completar el conjunto, pero bueno, os hacéis una idea. De esta manera. ¿Veis? Capitán América con su escudo. Y mi favorita, que es esta pieza. Este es un buen acierto por parte de Bandai, ya que se cayó el cartón. Como veis, simplemente tenemos que colocar la mano dentro de esta pieza de metacrilato y ya colocamos el escudo en posición de lanzamiento. Es un poco coñazo hacerlo aquí en directo, pero bueno, así lo veis. Y voilà. El escudo en la mano del Capitán. Lo bueno que tiene el escudo es que es ligero, lo suficientemente ligero como va que el Capitán lo pueda sujetar sin ningún problema. Lo pongamos como lo pongamos. Como veis, no hay problemas. Bueno, hasta aquí llega la review de este Capitán América de S.H.Figuarts. Como veis, una figura muy versátil, una figura con muchas posibilidades. Y bueno, como siempre os recuerdo al final del vídeo que podéis suscribiros al canal, comentar lo que queráis. Podéis seguirnos en detallesim.com donde podéis estar informados, estar al día del mundo de las figuras de acción. Y bueno, hasta la siguiente review. Aquí me despido. Hasta luego.